Bueno, comenzando con la información del mundo del espectáculo, una triste noticia nos envuelve esta mañana porque este fin de semana falleció Javier Castro Muñoz, es el papá de la actriz Daniela Castro por secuelas de COVID. Javier fue músico, fue actor, cantante, el último integrante además del cuarteto de los hermanos Castro, famoso en los años 70's, que estaba además conformado este cuarteto por tres hermanos, Arturo, Jorge y Javier Castro, y por su primo, Gualberto Castro. Conversamos con su viuda, Natalia Bambrilla, su pareja por nueve años, quien asegura que Javier le contó muchos pasajes de su vida, por ejemplo, una pelea con Elvis Presley, mire. Compartieron el escenario con Frank Sinatra, se peleaban con Elvis Presley a golpes. ¿Quién se peleó? ¿Qué me decías? ¿Qué fue Javier? Javier, Javier le ganó a Elvis Presley en una pelea en Las Vegas. ¿Y por qué se pelearon? ¿Te contó por qué fue ese...? Por una mujer. No, no. Pero cuando yo conozco todas esas historias, yo quisiera, añoraría, que el público mexicano y las nuevas generaciones supieran quiénes son y quiénes fueron. Ellos sí merecen una serie, por supuesto. Lo último que hablaste con él, ¿qué fue? Es que fue muy triste, Chabelita. Ya no te puedo platicar eso porque es muy personal. Que descanse en paz, dolorosos y duros momentos para la familia, así que un abrazo desde la distancia. Y como decía, recordarlos desde las anécdotas, recordarlo desde esos episodios. ¿Quién iba a imaginar que se peleó con el propio Elvis? ¿Cómo habrán quedado? ¿Cómo habrán quedado? Pero bueno, que descanse en paz y un abrazo a toda la familia, por supuesto. A todos los Castro, que son de verdad una legión respetada mucho en el entretenimiento mexicano. Bueno, nuestro abrazo solidario para ellos.